¿Por qué tú crees que en Venezuela también hay élites políticas, económicas, y bueno, te puedo nombrar algunos porque ellos tienen una guerra de desprestigio contra ti que es pública y notoria, entre ellos está Rafael Poleo, Ramos Alú, el propio Capriles Radonsky. ¿Por qué tú crees que ellos te quieren destruir a ti? Bueno, su pregunta se lo va a ellos. Yo lo que sí creo que está claro es que el país sabe quién es quién, quién es quién. La gente está harta de negociaciones y acuerdos turbios de espalda al país. La gente está harta de compromisos que después se incumplen y está harta de que digan que aquí no hay fuerza y que por lo tanto hay que aceptar las migajas que el régimen ofrece, ya sea en una bolsa de comida o en un carguito a cualquier cosa, en una pseudo elección que todos sabemos que es efímera y falsa, ficticia. O sea, aquí no hay elección a nada, aquí no hay ni elección de reina de carnaval, mientras la dictadura o las mafias estén en el poder. No existe. El propio Maduro lo cerró y lo ha hecho descaradamente. Como tampoco hay ninguna posibilidad por una vía de estos pseudo diálogos, falsos diálogos que van para cuatro años, lograr ninguna mejora en la calidad de vida de los venezolanos. Ahora, hay un sector que públicamente, como tú dices, lo ha dicho. Ha dicho que hay que aceptar lo que el régimen ofrece, que hay que reconocer la constituyente cubana, que hay que ir a un nuevo diálogo en los términos que sean, que hay que atender y hacerle carantoñas al señor Zapatero a gente de Maduro y de los cubanos, y que por lo tanto hay que aceptar que no hay fuerza y que el régimen impone las reglas, los términos y los plazos de la lucha. Bueno, todos sabemos a dónde lleva eso. La cohabitación y el apaciguamiento lleva a la sumisión total y a la disolución de Venezuela como nación. Sabemos quiénes son los que están en esa política, lo han dicho muchas veces, y en su mayoría efectivamente me agreden. Y además me agreden con mentiras. Que la gente también ya se da cuenta cuáles son.